Iniciamos esta información o esta emisión con información en desarrollo haciendo un enlace con la periodista Tatiana Funes y es que hoy inicia operaciones el hospital El Salvador que se encuentra en Cifco. Se espera que en las próximas horas inicie ya la llegada de pacientes a este lugar. Incluso ya hay algo de movilidad desde tempranas horas acá en los alrededores de Cifco. Tatiana, buenas tardes. Buenas tardes Raúl, un gusto saludarte y efectivamente este día se pretende que inicie operaciones en el hospital El Salvador de acuerdo a lo dicho por el presidente de la República el pasado domingo en cadena nacional. Es importante también destacar que esta mañana el director del hospital San Rafael Jerles Ramírez confirmó el traslado de los pacientes positivos de COVID. Él mencionaba que son alrededor de 12 pacientes los que inicialmente serán trasladados hacia este centro asistencial pero también destacaba el hecho de que entre 80 y 85 elementos de primera línea personal de salud también será trasladado de diferentes hospitales para la atención especializada que se dará en el hospital El Salvador. Escuchemos a continuación las declaraciones. Acerca del traslado de los pacientes de nuestra unidad de cuidados intensivos, eso va a pasar en el transcurso de este día. Por lo menos una docena de pacientes puede ser que nosotros movilicemos para el hospital El Salvador pero no solamente son los pacientes sino que son todos los equipos multidisciplinarios que están en una atención directa con la unidad de cuidados intensivos. En referencia al plasma, es importante destacar que aquellos pacientes que hayan tenido una PCR positiva es decir, que hayan tenido establecido el diagnóstico de COVID-19 se acerquen al hospital Rosales, al hospital Bloom para que se coordine algún tipo de donación de plasma convalesciente. Esta es una terapéutica importante. Bueno, ahí teníamos las declaraciones del director del hospital San Rafael y nosotros nos hemos mantenido a la espera.